¿Quién dijo que la historia de México no podía contarse de forma entretenida? 365 días para conocer la historia de México. Miércoles, al grito de guerra. Discurso tricolor. Era un intelectual consumado. Desde principios de siglo había militado bajo la sombra y la bandera de los clubes magonistas. Liberal, de buena cepa, Antonio Díaz Soto y Gama, 1880-1967. Adhesió a la represión de la dictadura y un exilio de varios años en Estados Unidos. Su adhesión a la revolución maderista significó el boleto de regreso a México y tras el asesinato de Madero, la suerte y su amplio conocimiento sobre el agrarismo lo colocaron bajo las órdenes de Zapata. Soto y Gama fue el único personaje mexicano que se atrevió a cuestionar la legitimidad moral de la bandera mexicana por su origen reaccionario. En la famosa Convención Revolucionaria de Aguascalientes, en octubre de 1914, los principales generales decidieron estampar sus firmas en el Ábaro Nacional como si con ello invocaran a la patria para atestiguar las decisiones que deberían de tomarse. Uno a uno, los jefes Villa, Obregón, Villarreal, pasaron al escenario del Teatro Morelos y se inclinaron frente al pabellón tricolor para rubricar en alguna de sus franjas. Con el ambiente impregnado del más puro patriotismo, el arribo de la delegación zapatista fue un escándalo. Al tomar la tribuna, Soto y Gama exclamó Aquí venimos honradamente, pero creo que la palabra de honor vale más que la firma estampada en ese estandarte. Ese estandarte que, al fin de cuentas, no es más que el triunfo de la reacción clerical encabezada por Iturbide. Señores, jamás firmaré sobre esta bandera. Estamos aquí haciendo una gran revolución que va expresamente contra la mentira histórica y hay que exponer la mentira histórica que está en esta bandera. Soto y Gama consideró erróneamente que su incendiario discurso ganaría el aplauso de los presentes. Sin embargo, agraviados en lo más profundo de sus almas, todos los revolucionarios desenfundaron y cortaron cartucho. Con los nervios de punta, continuó hablando, pero en un tono más moderado. Sus palabras, que habían comenzado en el rojo, pasaron al verde y terminaron en el blanco. Y terminó diciendo, Si bien es una bandera de la reacción, el pabellón se santificó con la derrota de 1847 y con los triunfos de la república contra la intervención francesa. Y ya, sin duda sobre la legitimidad de la bandera y con su vida a salvo, desde luego, Soto y Gama también se inclinó como el resto de los caudillos ante sus tres colores. Pues sí, al grito de guerra. 365 días para conocer la historia de México. Esta es una producción de Radio Universidad de Guanajuato y la dirección de extensión cultural en voz del Teatro Universitario. Serie basada en el texto de Alejandro Rosas. 365 días para conocer la historia de México.